Ok, bueno, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, me llamo Patricia Montoya, soy odontóloga general del Servicio del Área de Salud Carmen Montes de Oca. Bueno, quisiera hablarles un poco y de la importancia tan grande del uso del flúor en odontología. En su gran mayoría, casi, digamos, cuando ya somos adultos, no se coloca, ¿verdad? También, digamos, cuesta mucho también que los pacientes lleven un control de lo que es higiene, ¿verdad? Oral, lo que son las limpiezas que siempre se les ha recordado que ojalá se lo puedan hacer cada seis meses, ¿verdad? Una limpieza indica lo que es un raspado general para quitar todo lo que son restos de comida, lo que es cálculo y lo que es este placa bacteriana. Eso se hace a nivel de la caja, digamos, en la primera cita y en una segunda cita se hace lo que es la profilaxis, que es un cepillito con una pasta especial que se pasa por todos los dientes para quitar lo que son las manchas extrínsecas, que son las manchas superficiales que tenemos en los dientes. ¿Qué se hacen? Ya sea por algunos alimentos que tienen muchos colorantes, pigmentos, entonces se van depositando en la superficie del diente, ya que el diente no es una superficie lisa, es irregular y es porosa. Y luego se coloca lo que es el flúor. Bueno, más o menos dando esa introducción vamos a dar inicio de la importancia y de lo que es el flúor. Bueno, el flúor tenemos que es un mineral que está presente en la naturaleza y lo podemos encontrar en la corteza terrestre. El flúor lo podemos encontrar en la naturaleza y también en lo que es alimentos, ¿verdad? De consumo. Lo encontramos en lo que son los lácteos, principalmente en la leche materna, que obviamente es el primer alimento. Esto recordemos que es un alimento súper importante para el desarrollo del niño, ¿verdad? Tanto para los órganos como para la piel, dientes. Es súper importante por la cantidad de minerales que tiene, ¿verdad? También lo que es la leche flúorada actualmente y lo digo, digamos, a nivel de Costa Rica. La leche contiene muchos minerales y obviamente uno de esos va a ser el flúor. En las frutas y hortalizas lo vamos a encontrar en gran cantidad en lo que es la naranja y en lo que son las cebollas. Vegetales verdes como son las espinacas, también la lechuga. El pescado, principalmente en el salmón, lo que son las sardinas y el bacalao. También lo vamos a encontrar mucho en lo que son los mariscos. En las carnes va a haber lo que es la carne de pollo, lo que son las papas, todo lo que son tubérculos, como decir papas, la yuca, se encuentra mucho. También va a estar presente en lo que son los postres, principalmente todo lo que contenga gelatina. Aquí les puse como una reseña para que ustedes sepan la cantidad que tenemos que consumir al día, ¿verdad? La cantidad de flúor se considera que debería de ser, digamos, en hombres, adultos, 4 gramos al día. Lo que son en mujeres 3 gramos y lo que son en los niños igual. Pero hay que tener en cuenta que un exceso de flúor puede ser perjudicial y no se recomienda sobrepasar la cantidad de 10 miligramos al día de flúor. Una pequeña reseña, digamos, histórica. Perdón, es que estoy con una tos muy feilla. Fue en la década de los años 30 cuando un grupo de investigadores detectaron que personas que vivían en zonas donde la cantidad presente de flúor en el agua era mayor y las consumían de forma natural presentaban menos índices de 2 tercios, menos de caries, que los habitantes en zonas donde el agua no era flúorada. Aquí en Costa Rica siempre se ha dicho que, digamos, en la zona de lo que es Tierra Blanca, cerca del volcán Irasú, el agua tiene mucho contenido de flúor. Entonces, en esas zonas, por lo general, digamos, tienen la precaución, por decirles algo, en la leche, vender leche que no contenga tanta cantidad de flúor. El arroz también actualmente viene muy enriquecido de muchas vitaminas y minerales, entonces procuran que en esas zonas no se venda la cantidad del arroz que trae para el resto del país para evitar un exceso de flúor. Se ha aprobado que añadir flúor en los depósitos de agua tiene como consecuencia un índice de caries bajo. El flúor tenemos que es un mineral que resulta de gran, un gran aliado para mantener una sonrisa sana, hermosa. Tenemos que los beneficios que aporta el flúor a la salud bucodental es la protección de que los dientes contraen, o sea, bueno, contraen menos placa bacteriana, ya que los remineraliza. Esto es como que los baña y entonces el diente se vuelve muy fuerte y evita la formación de caries. Formación de caries, no va a haber tanta placa bacteriana que se pegue al diente, lo que son los ácidos que producen las bacterias que tenemos en boca, tienden a disminuir y no ser tan dañinos para la superficie del diente. Y evitar también lo que es la formación de las caries. Pero como les digo, el exceso de flúor puede traer consecuencias muy severas a los dientes. Los beneficios que otorga el flúor va a ser el aumento de la resistencia del esmalte. Esto quiere decir que, digamos, el esmalte se vuelve muy fuerte y las bacterias no pueden, digamos, penetrar a la primera capa del diente, que es el esmalte, y por ende, obviamente, no va a formar una caries. Es antibacteriano, o sea, que cuando actúa frente al crecimiento de bacterias que se producen en el salvo. Esto quiere decir, digamos, que las bacterias siempre en boca vamos a tener mucha cantidad de bacterias. Es una de las zonas, podemos decirlo, como más sucias del cuerpo, ¿verdad? Por la ingesta de alimentos. Bueno, las personas que realmente tienen el hábito de realmente utilizar el hilo dental y cepillarse después de cada comida, ese crecimiento bacteriano va a disminuir en gran cantidad. Y obviamente, si usan la frecuencia de las citas al odontólogo y hacerse las limpiezas constantes y las aplicaciones del flúor, que se considera que son cada seis meses, van a ser dientes demasiado sanos. Y permite remineralizar la capa del esmalte. Esto quiere decir que, digamos, todo lo que nosotros consumimos siempre va a producir un tipo de desgaste en el esmalte, como son los ácidos, ¿verdad? De los cítricos. Hay muchas personas, digamos, que tienen hábitos como de rechinar los dientes. A veces tienen hábitos como de comerse las uñas o morder tapas de lapiceros o los borradores de los lápices. Todo eso va produciendo desgastes en el diente. Entonces, a lo que se llama remineralizar es que forma como una capa protectora en el esmalte para ayudar que ese diente se vuelva fuerte y evitar el desgaste continuo y obviamente la protección de lo que son las caries. La importancia del flúor en los niños es súper importante. Ellos, digamos, tienen que ingerir, o sea, lo pueden ingerir a través del agua, de la sal, que también viene con flúor, y de los dentríficos, que son las pastas dentales. Aquí en Costa Rica existen dos tipos de pastas. Están las pastas con flúor, ¿verdad? Que vienen ya a la medida del niño y existen las pastas sin el flúor. Esto, digamos, tiene beneficios, ¿verdad? Porque los niños cuando son menores de seis años, a veces ellos no pueden escupir correctamente y se tragan más bien, ¿verdad? El dentrífico, la pasta. Entonces, si tienen mucho porcentaje de flúor y es constante cada vez que el niño se lava los dientitos, bueno, los papás, porque ellos todavía no tienen la capacidad de lavarse solito los dientes, entonces puede traer problemas a nivel de los huesos porque están en formación. Y lo que son las pastas sin flúor, pues obviamente no importa si ellos lo van a consumir, digamos, no vamos a tener ese riesgo, pero las que tienen flúor, sí hay que estar atentos a colocar la cantidad de pasta exacta en el cepillo, perdón. Recordar que las pastas, cuando se van a hacer la higiene oral del niño, es del tamaño de la uña del dedo chiquitito del niño, la mitad de la uña, es lo que tienen que colocar de pasta. O sea, es como el tamaño de un granito de arroz. Es muy poco y realmente no mojar el cepillo, pasar la pasta seca, ¿verdad?, por toda la superficie del diente y enjuagarlo y que ellos escupan. Eso sería lo ideal para que ya ellos se vayan acostumbrando, ¿verdad?, a poder limpiarse correctamente los dientes. Los niños también usan flúor a través de la pasta dental y enjuagues que contienen el flúor, siempre y cuando estén bajo el cuidado de los papás. Nunca darles la botellita del enjuague para que ellos lo realicen o, ¿cómo se llama?, que se vayan a cepillar los dientitos solos. Si son menores de seis años, siempre tienen que estar bajo el cuidado de los papás. Los enjuagues de flúor pueden ser de uso diario o semanal. No deben ser usados antes de los seis años porque la ingesta, como les dije, es muy peligrosa para ellos por la formación de los huesos. La importancia del flúor en los adultos La presencia de flúor en la superficie dental reduce la solubilidad del esmalte, dándole mayor dureza, haciéndolo más resistente a la acción de los ácidos, por ende, la producción de caries dental. Además, tiene efectos sobre las bacterias formadoras de la caries dental, inhibiendo su metabolismo, su adhesión y agregación de la placa bacteriana. Esto quiere decir que el flúor siempre nos va a proteger, como les dije, el esmante del diente. Lo va a hacer duro. Cuando hay mucha cantidad de placa dental, porque la persona no se está lavando correctamente los dientes y quedan depósitos de placa bacteriana en la superficie de los dientes, esa placa, si es muy vieja, lo que va produciendo es una descalcificación y lo que produce es que el esmalte se vuelve muy suave. Entonces, ahí va penetrando todo lo que son las bacterias y obviamente pasa en la primera capa de protección del diente, que es el esmalte, y luego pasan a lo que es la dentina, que obviamente es muchísimo más suave y por ende, si va penetrando más, va a llegar a la cámara pulpar donde está el nervio, ¿verdad? Y recordar que en la boca siempre, siempre van a haber bacterias y eso es lo que nos produce las caries, porque las bacterias producen desechos que se depositan en la superficie del esmalte y obviamente es como un ácido que va a producir ya porosidad, irregularidad, y obviamente restos de comida y todo eso se depositan ahí, que es un alimento para las bacterias y producen lo que es la caries. El exceso del flúor va a producir lo que es la fluorosis. Es una condición que afecta al diente causado por una sobreexposición de flúor durante los primeros ocho años de vida. Se trata del periodo en que la mayoría de las piezas permanentes se están formando. Esta patología se manifiesta con la aparición de manchas pequeñas, puntos en los dientes, pequeños puntos, perdón, en los dientes. Es importante mencionar que la fluorosis no está relacionada con problemas o deficiencias en la higiene bucal. La fluorosis está formada, ¿verdad? Por el exceso del flúor. Y obviamente, ahí como dice, va a ser en los primeros años de vida. Recordemos que cuando nacemos, ya prácticamente los dientes de leche vienen ya erupcionando, o sea, saliendo. Ya a partir de los seis meses es cuando empezamos a ver que los niños empiezan con la erupción de los dientitos. Y ya los dientes permanentes están, como se llama, como a mitad del desarrollo. Porque ya a partir de los seis años es cuando empezamos a ver que empiezan a brotar las piezas permanentes en los niños. Entonces, si esa persona, antes de los ocho años, estuvo consumiendo mucha pasta dental, que los papás los dejaban, ¿cómo se llama? Andar con el flúo, perdón, con los enjuagues. Y ellos, en vez de escupirlo, más bien se los comen. Todo eso va a nivel del sistema, ¿verdad? En general. Y produce problemas a nivel de hueso y a nivel de la formación de los dientes. Entonces, ahí tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Principalmente con los chiquitos. Los tipos de fluorosis que vamos a encontrar va a ser la leve, la moderada y la severa. Aquí yo les puse unas fotos para que pudieran identificar, ¿verdad? Lo que es este, los tipos de fluorosis. Lo que es la fluorosis leve, vamos a tener que son ligeras líneas o estrías en la superficie de los dientes. Aquí, digamos, no hay tanto problema con los dientes. Si, digamos, tal vez estéticamente a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Porque presentan cierta caracterización en los dientes como manchitas blancas. Pero, con la fluorosis, digamos, cuando es leve, se ven las líneas blancas, pero siempre se va a ver el esmalte continuo, digamos, no va a haber ninguna grieta o algún huequito y va a presentar un brillo en toda la superficie del diente. Digamos, aquí no va a haber tanto problema, pero sí hay que tener en cuenta que, digamos, una persona que nos llegue a nivel de odontología con una característica de estas, ya hay que evitar, digamos, no cada seis meses estar haciendo la colocación del fluor, sino que va a ser en menos cantidad para evitar que eso pueda progresar. La moderada vamos a tener que es un surgimiento de manchas de tonalidades blancas y pueden ser marrones en el esmalte. Aquí, digamos, no vamos a notar tanto el brillo del diente, ¿verdad? Ya se va a ver como una parte opaca. Se van a ver como se llama, como bosquejos en la superficie del diente, tanto blancas como marrones. Va a ser un color como un blanco tiza, pero muy, muy opaco. Pero todavía no va a presentar irregularidades en la superficie del diente. Ya el severo, aquí sí vamos a empezar a ver rugosidades en el esmalte, manchas de tonalidades amarillentas o más cafésuscas o cambios en la forma de los dientes. En estos casos, el menor puede padecer de mucha sensibilidad. Hay a veces que cuando ya se presentan a nivel de las primeras muelitas permanentes, casi toda la carita del diente está muy destruida y no necesariamente que sea un tipo de caries, sino que es por la cantidad de flúor que ellos han ingerido. Y obviamente se va a presentar muchísimo más fácil para ellos la formación de caries. Con esto, digamos, hay cura, sí, pero digamos, es casi la destrucción del diente, ¿verdad? Porque para poder reconstruir una piecita de esta forma, vamos a tener que desgastar todas las partes que se ven cafés para poder hacer una reconstrucción ya sea en resinas, para poder, digamos, tener un control si son pacientitos que tienen que estar muy exactos, digamos, en las visitas al odontólogo, tienen que estarse chequeando constantemente para evitar, ¿verdad? Porque las resinas no son para siempre, tienen un promedio de vida y obviamente hay que estar chequeando que no se pigmenten, que no se fracturen, que no haya ningún desgaste y obviamente cada vez que se quitan va a haber mayor desgaste de la superficie dental, ¿verdad? Entonces, son personitas que ya cuando están grandes son piezas que ya van tal vez para un tipo de tratamiento de nervio que van para coronas porque hubo un desgaste bastante grande, ¿verdad? Por el problema de la fluorosis. tenemos que es necesario saber que el fluor es un elemento muy importante en nuestra boca y así como puede ser bueno, también puede ser malo, ya que el exceso nos puede causar, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar, lo que es la fluorosis. Aquí como recomendación, ojalá, siempre se les ha dicho a nivel de la caja, que cuando nace un bebé ellos tienen un librito y en ese librito todo se va a ir colocando tanto vacunas, citas médicas, el peso, la talla, ¿verdad? Todo. Entonces, ojalá que ahí, digamos, vayan llenando todos esos campitos cuando les toquen la cita de control de niños sanos. No importa que el niño no tenga dientitos, digamos que este bebé que tenga días de nacido, no importa, pero siempre se les recomienda a los papás que ojalá un chequeo cada seis meses para estar viendo cómo le están limpiando las encías cuando terminan de dar la leche, ¿verdad? Materna, la forma de poder limpiar la lengua, cómo limpiarla para no hacerles daño, tratar de que no se les haga ninguna, ningún hongo porque cuando no hay la higiene suficiente en la boca de los bebés puede generar algún tipo de cándida o algún tipo de honguito, ¿verdad? Que se vaya a empezar a generar en toda la superficie interna de la boca, tanto en carrillos, mejillas, lo que es la lengua. Entonces, todo eso siempre se les recomienda de que aunque no tengan dientes, como les dije, o sea, pueden sacar una cita médica para ver cómo va el niño, hay a veces que antes de los seis meses ya vienen los primeros dientitos de leche o incluso pueden nacer con dientes. Entonces, para explicarles las técnicas de cepillado, cuando ya estén más grandes, cómo tienen que usar el hilo, ver si desde muy temprano se puede controlar si es que hay algún problema de fluorosis, ¿verdad? Entonces, ver cómo vamos ayudando a que ese problemita no se vaya acrecentando, ¿verdad? Y produciendo ya tal vez la pérdida en un futuro del diente. Que acordémonos que si los dientes de leche están ahí es por algo, no es porque son dientes de leche, se van a caer y no importa, ¿verdad? Porque ya después vienen los permanentes. No, acuérdense que estos dientitos ayudan a nutrir a nuestros hijos y por ende tienen que ser dientes muy sanos para evitar la pérdida prematura de esos dientes y pues que lleguen a producir algún problema como de desnutrición principalmente en ellos, en el aula, la afonación, ¿verdad? Todo eso es la importancia de los dientes. Entonces, tratar de que ellos vayan teniendo sus controles cada seis meses para crear adultos sanos y obviamente que tengan una salud oral perfecta, que ellos se acostumbren cada seis meses estarse haciendo sus limpiezas, que cada seis meses se coloque el flúor para que sean dientes sanos y no sean como la mayoría actualmente que ya son personas que se presentan a la consulta nada más porque tienen dolores, mucha sensibilidad porque ya tienen desgastes o porque se les fracturó como siempre dicen comiendo un pedacito de pan, un banano y uno cuando ve no fue por eso, o sea, fue porque ya había una caries tan grande que definitivamente ya no aguantaba lo más suave que podían morder. Entonces, tratar desde muy pequeños ir criando ese hábito para que ellos pues obviamente en un futuro lo vayan heredando también a sus hijos y vayamos teniendo esa salud oral que tanto se necesita, ¿verdad? Que sea solo prevención, esas son las citas digamos cada seis meses. Prevención que ya si definitivamente una persona empezó a tomarlo ya de grande, ¿verdad? El hábito de las limpiezas y los controles cada seis meses pues lo que haya ahí de caries que realmente se pueda reconstruir la pieza y que no se vayan perdiendo porque a veces el decir de la gente es me saco todos los dientes y me pongo las prótesis pero obviamente no es lo mismo porque les va a costar va a doler les va a chimar va a ser realmente un dolor de cabeza muy grande entonces mejor cuidar los dientitos antes de perderlos y ya después valorar lo que no tenemos espero les haya servido si tienen alguna duda con muchísimo gusto les puedo aclarar las dudas y muchas gracias gracias